En una de las zonas más inhóspitas del mundo, nos encontramos con la Isla Elefante en la Antártida, una isla donde uno pensaría que no tiene mucha importancia o que nunca ha pasado algo interesante en este lugar. Pero sí, y es que aquí fue donde los supervivientes de la Expedición Imperial Transantártica, liderados por Ernest Shackleton, se establecieron por varios meses para poder ser rescatados. Acompáñenos en los próximos minutos para conocer este fascinante pero peligroso lugar, la Isla Elefante. La Isla Elefante se encuentra ubicada junto a la Isla Clarence y otras islas e islotes, forma el grupo llamado Isla Piloto Pardo en la Cartografía Oficial Chilena, y es que esta isla es reclamada tanto por Chile, Argentina e Inglaterra. No está habitada, aunque llegan expediciones científicas para estudiar el clima, la flora y la fauna nativa del lugar. Cuenta con una superficie de 47 kilómetros de largo y 27 kilómetros de ancho, cubierta por hielo y rodeada por uno de los océanos más duros del mundo. La isla es tan remota que está a 1.253 kilómetros al sudoeste de la isla Georgia del Sur, a 953 kilómetros al sur de la isla Malvinas y a 885 kilómetros al suroeste del Cabo de Hornos. La isla está casi completamente cubierta de glaciares y tiene una elevación máxima de 852 metros. Como es un lugar muy difícil para la supervivencia, es pobre en cuanto a flora y fauna, aunque se pueden encontrar pingüinos, focas, elefantes marinos y algunas especies de aves, pero su mayor riqueza está en sus aguas. Aquí habitan cientos de especies y en especial el krill, que abunda en aguas frías, y que sirve de alimento para una gran cantidad de especies y en especial a las ballenas. Esto hizo que durante siglos este lugar fuera un destino para los cazadores de ballenas. Y hablando de eso, la isla fue descubierta en 1820 y durante el siglo XIX fue visitada por diversas expediciones, como la del ballenero británico George Powell en 1821 y el francés Jules Dumont en 1840. El nombre de la isla es debido a la presencia de elefantes marinos en sus costas, lo que le dio ese nombre. Desde su descubrimiento, solo se llegaba para cazar a las focas, elefantes marinos y a las ballenas. Esto hizo que la isla se tiñara de sangre por la carnicería que sufrió en los animales. Pero sin duda lo que le dio fama a la isla fue que en 1914, tripulantes de la expedición de Ernest Shackleton planeaban cruzar la Antártida. La distancia a recorrer era de unos 1200 kilómetros y a la mitad del trayecto entre el mar de Weddell y el polo sur, aún estando sin explorar, el barco donde iba la tripulación quedó atrapado en el hielo, y a pesar de los esfuerzos de liberar el barco fue en vano. Finalmente, la presión del hielo acabó aplastando el casco y hundiendo la embarcación. Si bien los 27 hombres de la tripulación tuvieron tiempo de salir y poner a salvo los víveres necesarios para sobrevivir, estuvieron varios meses de espera en campamentos improvisados sobre el hielo. Esto hizo que la tripulación se lanzara en un viaje de botes salvavidas a la isla Elefante para buscar ayuda. El 14 de abril de 1916 llegaron a la isla los sobrevivientes, pero el 24 de abril parte de la expedición, incluido Shackleton, se embarcó para solicitar ayuda. En esta fotografía vemos a los hombres de la expedición imperial transantártica que se quedaron en la isla Elefante, año de 1916. Al final, el grupo de Shackleton lograron llegar a la isla Georgia del Sur, y en esta fotografía vemos el interior de la isla Georgia del Sur, un año después de la expedición. En esta otra, vemos el retorno de Shackleton a la isla Elefante, 30 de agosto de 1916. Los 22 hombres que habían quedado allí, habían sobrevivido. En Punta Wild, se encuentra el sitio conmemorativo y unas placas para recordar el rescate de los supervivientes, y fue designado sitio y monumento histórico de la Antártida. La isla sigue siendo deshabitada, pero allí llegan expediciones científicas para la exploración del lugar, también para hacer documentales de la vida salvaje que la habita. La mayoría de los animales que viven aquí sufrieron el maltrato del siglo XIX y XX, pero hoy en día existen leyes de protección para la flor y fauna que habita la isla. ¿Te atreverías a conocer la isla Elefante? ¿Conocías sobre esta expedición que logró sobrevivir en un lugar tan difícil? Déjamelo saber en los comentarios, y si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like para que YouTube lo recomienda a más personas, y hasta la próxima.